a esta plataforma herediana de Voces por Media Calle, novedosa e interesante, llena de programas para todos los gustos, todas las edades y diferentes horarios. No se pierda ninguno, todos son muy importantes y para todos los gustos. Bueno, hoy tenemos en Fuerza Interior un tema interesante sobre el SIDA y el virus de inmuneficiencia humana con un invitado especial que es el señor José Abraham Bolaños Martínez, a quien conozco desde hace 30 y el resto de años, unos 30, 33 años más o menos, pero voy a dejar que él se presente un poco más y les hablo un poco más de él y vamos a comentar y a explorar un poco más acerca de este tema y cómo es el SIDA hoy en día y cómo era antes y cuáles son las preocupaciones que debemos tener en este momento al respecto. Muy buenas noches a todos, entonces bienvenidos y bienvenido Abraham a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Mirna, buenas noches a todos los que nos acompañan en el programa de Voces por Media Calle y es para mí un placer estar acá y poderles contar un poquitico de lo poquito que conozco con respecto al tema del VIH y a mí nací, tengo más de 30 años de conocerla, ya dicen 30 y un poquito, más o menos fue como en 1989, finales del 89, principios de los 90 que nos conocimos y fue una persona muy importante en mi vida, ha sido una persona muy importante en mi vida porque me ayudó y ayudó a mi familia a pasar los primeros años de lo que era en aquel entonces una sentencia de muerte, lo cual dejó de ser años después, pero si hablamos de los inicios de la infección fue algo impresionante, algo increíble, no sé si me ayudas un poquitico vos misma con respecto a este tema. Sí, eso fue realmente un impacto para la humanidad, ¿verdad? Era una epidemia importante, era un virus no conocido en ese momento, un retrovirus, dicho sea de paso que además causaba la muerte en gente muy joven, con síntomas, inclusive enfermedades de gente que podía ser muy vieja que bajaba las defensas impresionantemente y que después se conoció que el medio de transmisión era a través de fluidos corporales, principalmente a través de las relaciones sexuales entonces eso fue una cosa terrible por el tabú, eran dos tabúes simultáneos que se tenían que tratar en ese momento que era sexo y muerte, y son tabúes muy fuertes, todavía lo siguen siendo, pero en aquel entonces estamos hablando de hace 30 años atrás, la cosa era más grave todavía, impresionantemente grave los prejuicios eran terribles, la gente que estaba infectada era una cosa, eran muy maltratados la gente les tenía miedo, para irlos a ver al hospital había que ponerse escafanda, parecía uno casi como un buzo o un astronauta para ir a verlos en el hospital o atenderlos, a veces ni los dejaban entrar a uno siendo uno el terapeuta, era muy complicado, las familias no los querían ver, no los querían atender hubo que hacer albergues en ese entonces también para refugiarlos, porque no tenían donde estar si en el trabajo se enteraban iban a ser despedidos, y por supuesto que nadie les quería ni hablar porque era como, con solo verlo me pudo infectar, hubo personas en que, por ejemplo, familias en que la comunidad quería encender la casa con todos adentro porque sabían que el hijo o una de las personas tenía SIDA, en fin, era un panorama realmente trágico, doloroso, difícil, y nos tocó abrir brecha en ese entonces por ejemplo, educando al personal de salud, empezando por prejuicios y miedos en ese sentido para que pudieran atender a los pacientes y aceptarlos, y bueno, a Abraham le tocó vivir parte de esa historia y es un sobreviviente maravilloso y admirable también de esa historia que tal vez él va a compartir también un poco más con ustedes Bueno, vos hablas de los prejuicios sexuales y del temor a la muerte, pero acordate que en los inicios el grupo de riesgo éramos las personas de la comunidad LGTBIQ y era un prejuicio todavía más grande, porque entonces nos dían en una casilla dentro de otra casilla dentro de otra casilla y quedábamos completamente deslados, era algo impresionante, entonces la gente empezó, la sociedad en general empezó las persecuciones contra la gente de la comunidad, primero, después por las relaciones sexuales, las relaciones sexuales impropias y por el temor a la muerte, o sea, la persecución era terrible yo más o menos, para contarles un poquito de mi historia, o sea, a mí me diagnosticaron el... yo recibí la noticia el 14 de abril de 1987 eso me convierte en una persona que lleva ya 33 años viviendo con la infección desde que fui diagnosticado, supongo que la infección se dio como un año antes pero desde el momento de haber sido diagnosticado ya han pasado 33 años el inicio, muy duro, recuerdo que yo estaba en primer año del Liceo de San José a mí cuando me dan la noticia, no me dan la noticia, o sea, con mi familia, con mi mamá me dan la noticia a mí solo, porque yo fui con unos compañeritos, unos amiguitos y como estaba de moda el asunto de la infección, fuimos al Ministerio de Salud que quedaba por el Hospital San Juan de Dios ahí estaba un laboratorio donde trabajaba don Alfredo, no recuerdo el apellido ¿Alfredo Sanabria? Sanabria, don Alfredo Sanabria y don Alfredo Sanabria fue la persona que estuvo a mi lado cuando yo me tomé la muestra y yo conocí a don Alfredo desde ese momento y don Alfredo me dio seguimiento hasta que me puso en las manos de Miguel Ana Calderón pero él me acompañó, vino hasta la casa, me visitó, me ayudó, habló con mi mamá, habló con mi abuelita en realidad yo puedo decir que yo tuve una suerte increíble desde el principio porque nunca estuve solo y me encontré con ángeles por todos lados mi familia en ningún momento me rechazó, tuve esa gran suerte también mi abuelita dijo, si su mamá no lo quiere que estoy yo mi mamá cuando se lo dijeron a mi mamá, mi mamá dijo aquí estoy yo y empezaron más bien como a pelearse a ver quién se quedaba conmigo y fue, fue algo muy bonito, inclusive mi abuela también entró en discusión con ellas y dijo, no, él se viene conmigo entonces yo tuve una suerte que no tuvieron la mayoría de los pacientes en aquel entonces de las personas con el diagnóstico reciente entre 1987 y todavía 1993-94 a la gente la rechazaron, la echaban de la casa, los volvían a ver con miedo les tenían asco, no querían comer a la par de ellos, no querían acercárseles si estaban enfermos en fase terminal no había quien les diera de comer era terrible de quien los cuidara no había quien los cuidara y entonces eso fue otra iniciativa de cuando se creó la Fundación Vida en la casa 2020 ahí en en Paseo Colombo ajá ahí se creó la Fundación Vida yo creo que vos fuiste una de las de las pioneras en la Fundación Vida de hecho ahí estuve, conocí a personas que siguen siendo parte de mi vida como Cristina como Lisbeth no entramos mucho en apellidos pero la doctora Herrera la doctora Herrera no, pero la doctora Herrera yo la conocí don Alfredo me llevó donde la doctora Herrera ajá don Alfredo fue el que me hizo contacto con la doctora Herrera y a través de la doctora Herrera fue que caí donde vos sí, porque es que era el Departamento de Control del SIDA del Ministerio de Salud que era donde teníamos, digamos, centralizado todos los procesos que tenían que ver con eso específicamente sí muchas iniciativas en ese entonces sí, hubo muchas iniciativas estuvo Jacob Schifter también trabajando muchas organizaciones que se fundaron a raíz de del inicio de esta pandemia porque en aquel momento era una pandemia y pero hay que a todo el mundo le tenía miedo ¿verdad? de hecho la persecución policial que hubo en contra de la comunidad fue precisamente por por el VIH correcto cuando estaba Oscar Arias este de presidente que mandó a a cerrar los bares y a perseguir a toda la gente de la comunidad o sea, todo todo eso lo vi yo y me tocó vivirlo me tocó ver a gente en la cárcel golpeados por la policía este agresiones muy feas desprecios terribles y bien que había que hacer seguir adelante eran como la peste del momento ¿verdad? porque eran los culpables de la situación y muchas cosas o sea, se decían demasiadas cosas todo el mundo los pecadores por el pecado que ustedes cometen es que se van todos están enfermos me acuerdo que cuando cuando vos te infectaste fue un boom primero porque era un estudiante de secundaria era un niño era menor de edad y salió hasta en los periódicos o sea, eso fue un escándalo es correcto es correcto es correcto a mí me expulsaron del liceo de San José porque obviamente se dieron cuenta llegó a las noticias hasta el director del colegio me expulsaron del primer año el liceo por esa noticia entonces mi calvario ya no solo era lidiar con lo que los médicos me habían dicho en aquel momento porque cuando a mí me dan la noticia me dicen usted tiene seis meses de vida si acaso yo con trece años recién cumplidos porque yo cumplí años en marzo y la noticia me la dan el catorce de abril me dan seis meses de vida número uno además de eso salgo en periódicos además de eso me expulsan del colegio además de eso tenía que explicarle a mi familia además de eso tenía que ver que iba a pasar con mi hija en los siguientes seis meses para mí fue una locura para mí fue una locura pero como te digo mi hermano estuve rodeado de ángeles desde el principio así como me pasó una de las cosas más difíciles que le puede pasar a cualquiera sobre todo siendo la la enfermedad de moda por lo que todo el mundo tenía terror este yo me rodeé de ángeles 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 que vos conociste hablemos a través de don Alfredo Sanabria que para mí fue el primero Víctor que no me acuerdo el apellido este Miriam Miriam Fernández Emilia 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 todavía Emilia todavía trabaja con SIDA que bueno pasaron el programa al Ministerio de la Caja ella todavía está ahí al frente de todo eso ella es la que se encarga de la pequeña oficinita que quedó ella sigue al frente de todo eso ciertamente Miriam sí sigue haciendo cosas pero independientemente verdad porque ella se puso a trabajar y yo que empecé con ustedes ¿verdad? y se creó la Fundación Vida los inicios de la Fundación Vida y vos bien lo sabes eran para ayudar asistir y acompañar a pacientes terminales sí ahí se preparaban se capacitaban este voluntarios y se les daba seguimiento a los voluntarios para que fueran a atender a los pacientes en las casas y comida muchas cosas o sea todo lo que se requería para que tuvieran calidad de vida sí para que lográramos estructurar ¿verdad? los que estábamos a los que los que íbamos a a ver estos pacientes que lográramos estructurar dentro de la comunidad y este una red de apoyo para cada paciente eso en realidad fue el trabajo que hicimos y muy fuertemente personas como Heiner Guzmán y yo este que fue una experiencia maravillosa o sea fue una experiencia maravillosa dolorosa porque de en aquel entonces de toda la gente que conocíamos de toda la gente que íbamos a acompañar nadie nos sobrevivía sí nadie nos sobrevivía entonces al final cada vez que moría alguno se murió un amigo nuestro es correcto porque llegábamos llegábamos a entregarnos en cuerpo y alma ¿verdad? colaborarle estar a su lado hablar con su familia hablar con sus vecinos y entonces y todo un proceso para el funeral y todo un proceso para el funeral sí dicho un paréntesis que me llama la atención este por ejemplo ahora que estamos en esta pandemia los cuerpos como preparan los cuerpos para el funeral de la gente que muere infectada por el COVID en bolsas y toda la cuestión fue remontarme hace 30 años atrás era exactamente lo mismo hace 30 años atrás con la gente de Ubiyachi y eso es algo que logramos modificar porque para que la familia pudiera despedirse hacer funeral y todo ese tipo de cosas el proceso de duelo lo más adecuado posible a pesar de las circunstancias eso lo logramos también ¿verdad? sí y ya hoy por hoy por supuesto que eso no se da y yo espero que con el COVID en algún momento tampoco se dé ¿verdad? pero en este momento las familias están pasando por un trance doloroso para los funerales igual al que se vivió hace 30 años con el SIDA sí lo que pasa Mirna la diferencia de un funeral de una persona VIH la diferencia de una persona con COVID y este está marcado porque el COVID sobrevive en el ambiente el VIH acuérdate que fuera del cuerpo lo que dura son como 30 minutos eran los fluidos corporales o sea se transmitían por fluidos corporales igual sí 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 pero una gota de sangre fuera del cuerpo no duraban creo que no llegaba a los 30 minutos de vida sí porque al cambiar la temperatura este el virus moría era muy lávil es un virus muy lávil en ese sentido sí 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 entonces David o sea era una gran diferencia lo que pasa es que en aquel entonces no se sabía eso no se sabía toda la información que tenemos hoy en día que ya ahora no es un tabú en muchos aspectos no es un tabú o sea tuvimos una lucha muy fuerte para que lo dejara de ser pero hoy por hoy yo siento que hemos avanzado un ochenta y ocho por ciento de a como estábamos en mil novecientos ochenta y siete oh sí sí todavía queda ahí un porcentaje de dudas de temores de falta de información la falta de información es algo impresionante o sea yo lo veo en los jóvenes hoy en día porque entre mil novecientos ochenta y siete y el mil novecientos noventa y cinco la gente estaba recibía eh imágenes periódicos en las noticias en todos lados cada vez que había un avance salían anuncios se avisaba y la gente empezó a conocer pero de un momento a otro se dejó de trabajar en la prevención sí inclusive el día mundial del SIDA que es el primero de diciembre en los parques y todo me acuerdo la cantidad del despliegue de información de propaganda videos películas se trabajaba en los colegios se trabajaba con prostitutas se trabajaba en cárceles se trabajaba en las comunidades este de homosexuales en los bares homosexuales este había todo un despliegue de acciones en prevención e información cosa que yo siento que ya no se hace pero además de eso yo digo bueno en secundaria y en muchas partes se habla de las enfermedades de transmisión sexual y del SIDA y demás pero una reunión que estuvimos hace como dos años más o menos a mí me llamó mucho la atención eso de ver la cantidad de chicos súper jóvenes adolescentes menores de edad y hasta digamos veinte y veintidós años no más era un montón de chiquillos los que habían ahí infectados y con una desinformación impresionante que yo dije cómo treinta años después estamos peor que al principio más desinformados que antes e infectándose por mayoría el detalle como si nada estuviera pasando me sentí como que si hubiéramos retrocedido y que todo aquel esfuerzo y aquel trabajo tan fuerte que se hizo en aquellos entonces quedara en el vacío o sea yo ¿qué pasó? ¿verdad? ¿qué pasa ahora? o sea ¿cómo se vivió antes y cómo se está viviendo ahora? yo siento que vos hablas de la reunión que tuvimos con el movimiento diversidad correcto ok si eran las instalaciones del movimiento diversidad y yo estaba armando el segundo grupo de apoyo para pacientes este recién diagnosticados este sí efectivamente la desinformación en los últimos diez doce años ha sido algo terrible porque hubo un mecanismo interno que le pasaron la responsabilidad del ministerio de salud se lo pasaron a la caja la caja se quitó la responsabilidad de la información se la pasó al ministerio de salud al ministerio de salud es solamente un ente regulador y este la caja y dedicó sus esfuerzos a la parte de la atención al paciente ya diagnosticado a darle el tratamiento a darle el seguimiento a darle este nutricionismo etcétera 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 hemos tratado bueno yo con mi equipo de gente con la gente que seguí trabajando de atraer a la gente los nuevos casos para darles el seguimiento inicial y este tratar de promover un poquito la prevención a partir de estos nuevos diagnósticos por ahí la ventaja digamos la ganancia que se tuvo es que pasamos de prevención primaria y secundaria a terciaria con digamos la diferencia bueno la prevención que no hay prevención pero ganamos con respecto a atención digamos este que me comentabas temprano que estuvimos hablando que la atención ahora es diferente no hay discriminación es la atención adecuada muy profesional eh empática nada que ver con la cosa terrible que había en el pasado o sea ahí digamos superamos avanzamos años luz pero en prevención nos quedamos atrás yo no sé si vos te acordás hace no sé 28 años tal vez la primera vez que necesité ir al dentista es decir diagnosticada no imposible porque de hecho fui de una dentista que vos me recomendaste que fue la doctora Dita Caim creo ajá ajá que era de la facultad de odontología de la UCR creo que era la directora que impresionante ver el rechazo de los odontólogos en aquel entonces no yo no yo no atiendo pacientes así yo no me meto en eso rechazo rechazo absoluto y empiece a dar y dar y golpear mesas verdad y tocar puertas para que eso fuera cambiando pero sí es otro logro más o sea creo que hubo muchos logros digamos a lo largo de estos 30 años ha habido muchos logros muchos avances a mí lo que me preocupa es la parte de prevención que yo siento que ahí nos quedamos demasiado atrás demasiado atrás bueno lo vemos en embarazo adolescente lo vemos con las enfermedades de transmisión sexual lo vemos con el VIH-Sida o sea no avanzamos en ese nivel como que quedamos como estancados más bien o inclusive yo pienso que hasta el retroceso un retroceso si se quiere verdad pero digamos dentro de eso a pesar de eso vos que has que has tenido que ver muchas generaciones pasar eh con el con el diagnóstico y como lo enfrentaban antes los chicos a como lo enfrentan ahora como lo ves como lo enfrentan ahora que dicen que piensan como se sienten porque la realidad es otra ya no es una enfermedad mortal ahora es una enfermedad crónica siempre hay muy difícil si no ya y ahora que se muere decía es porque dejó el tratamiento porque sencillamente no tuvo adherencia al tratamiento no quiso tomarse porque si no tienen seguro eh este la ley la nueva ley de VIH indica que la caja no le puede negar los tratamientos los medicamentos son pacientes o sea si no se lo toman es porque no quieren ajá así de simple si no siguen eh los consejos médicos es porque no quieren es porque se quieren morir porque ahorita el que se muere debe de de SIDA es porque se quieren morir no porque no se le dé la atención ni los medicamentos que requieran como veo yo como veo yo como veo yo este a los jóvenes ahora que se les diagnostica siempre 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 va a haber un poquito de temor que es el temor a la muerte verdad pero cada vez siento que la gente está más tranquila cada vez siento que la gente lo acepta más fácilmente porque tienen la seguridad de que se toman los retrovirales y no se van a morir no tienen por qué morirse entonces siento que mucha gente lo hace deja de tener sexo seguro porque saben que van a tener los tratamientos que tomándose una o cinco pastillas al día este pueden seguir viviendo porque esto dejó de ser una enfermedad mortal ya hace muchos años entonces siempre hay un poco de miedo al principio pero del temor que uno veía en 1987 porque era mi familia me va a echar de la casa este me voy a quedar sin trabajo me voy a morir solo como un perro porque nadie me va a dar de comer nadie se me va a acercar ahora es muchísimo la diferencia la gente está muchísimo más tranquila y este la atención primaria secundaria y terciaria y están abocadas a atender al paciente darle seguimiento al paciente y las familias también lo asumen diferente o hay algún problema familiar con la gente ser positiva de ya va a depender mucho del nivel cultural de cada familia pero verás que es curioso porque por ejemplo ahora durante la campaña yo noté y notamos de hecho tenemos estadísticas que no las tengo acá pero las familias rurales de menos poder adquisitivo son las que tienen menos conflicto aceptando a sus hijos de la comunidad es curioso el dato verdad son más tienen menos prejuicios son más espontáneos más empáticos tal vez que menos estructurados que la gente profesional digamos pienso yo sí sí porque son los que menos les importa el que dirán creo yo que por ahí va la cosa y hay más unión familiar probablemente sí también yo siento que por ahí va la cosa sí una te digo verdad que no todos los casos son de del 100% aceptados ¿verdad? y como todo habrán familias extremistas religiosas o con una moral una doble moral que ella se rechaza a sus hijos rechaza a sus parientes a los que se encuentran en esta situación pero cada vez son menos sí hay organizaciones que se han dedicado actualmente a trabajar muy duro fuerte con los jóvenes y este está esta organización que se llama no sé si la has escuchado sí se ha escuchado se dedica a a todos los jóvenes a los menores de 21 años creo que ese es el límite que son rechazados en su familia porque son gays están en proceso trans son de sexo no binario etcétera todos ellos este que son rechazados en sus familias y por supuesto los VIH también que son rechazados en su familia casa rara los acoge y les da una guía y los ayuda a que continúen sus estudios y los ayuda a que tengan a donde dormir y que comer cuando su familia claro primero hacen el intento de reinsertar al joven dentro de su familia con consejería con psicólogos etcétera pero no siempre se le ha pues ya los últimos casos son los que se quedan con ellos y eso no lo teníamos en aquel entonces no 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 había tanto de eso eso no lo teníamos en aquel entonces redca por ejemplo te pasé por cierto un link de una reunión que va a tener redca el lunes 23 próximos lunes si tal vez vos ahora lo puedas publicar en la página de ustedes eh está dentro del marco del primero de diciembre verdad el día mundial del SID para que ajá también nos comes en cuenta redca hace una labor de pares muy fuerte y ayuda a ayuda con los nuevos diagnósticos también ellos van a distintos lugares a y trabajan en la aplicación de las pruebas rápidas y entonces veis son organizaciones que están trabajando están trabajando bien eh son sin fines eh sin apoyo gubernamental organizaciones no gubernamentales no gubernamentales exactamente que ahí siguen trabajando verdad yo dentro de lo que he podido trabajé con algunas organizaciones pero yo siento que yo funciono mejor solo sin estar ligado así como a nadie que que me que me diga usted pertenece a yo digo yo ayudo a quien necesite mi ayuda ajá esa esa fue mi forma de ver las cosas entonces las organizas ajá por ejemplo me pasó en una organización en la que estuve que que no me dejaban ayudar a a mujeres eh lesbianas no me dejaban tratar con ellas porque era una organización básicamente gay de hombres sí de hombres entonces o sea eran nosotros mismos mordiéndonos entre nosotros no sé si me entendés o sea cómo vamos a estar dentro de una comunidad y no apoyando a toda la comunidad obviamente sí pero hay discriminación también por supuesto que hay discriminación o sea es como la persona gay que discrimina a un trans a una persona trans o sea es ilógico es absurdo pero ya sé ya sé hay un trabajo muy bueno es el que hace este Transvida no sé si has escuchado hablar de ellas ajá ajá Transvida en estos momentos aparte de él a su comunidad trans este toda la parte de VIH las las están educando las están ayudando a terminar la escuela a terminar el colegio a aprender profesiones hicieron este una alianza para que para que aprendan oficios con el INA entonces se está moviendo mucho son cosas que hace 33 años no jamás básicamente hace años lo que más se trabajaba era prevención en atención prácticamente lo que teníamos era muy poco y fue así como con mazo y cincel verdad para poder abrir brecha abrir puertas abrir conciencia y abrir mentes eso fue como el trabajo duro de aquel entonces tal vez todo esto que se esté dando sea fruto del trabajo que se hizo en ese momento pero igual a nivel de prevención seguimos quedándonos atrás porque en ese entonces fue como un boom pero también fue un boom porque había mucho apoyo económico para ese fin y yo pienso que al cambiar el apoyo económico al no haber ya apoyo económico siento que eso decayó notablemente esa es mi impresión como que al no haber recursos económicos para prevención eso se dejó de lado y bueno y los recursos de la caja obviamente son abocados a lo que es la atención propiamente el tratamiento medicamentos todo ese tipo de cosas que son muy onerosos también pero que definitivamente la calidad de vida de las personas de repositivas es otro universo es otro universo es interesante porque ahora durante la campaña cuando hablo de la campaña me refiero a la campaña si acepto para la aceptación para el matrimonio civil igualitario ¿verdad? de la cual muy orgullosamente fue una de las directoras excelente llegamos a varias conclusiones con respecto a o sea recibimos información y demás de cómo nos percibe la OMS este dentro de el resto de los países del mundo la OMS la OMS percibe a Costa Rica que al tener acceso a los medicamentos de forma gratuita ¿verdad? dados por la caja la atención primaria y secundaria ¿verdad? háblesse de psicología de nutrición de dermatología de todos los servicios ¿verdad? atendiendo a los pacientes la OMS determinó que Costa Rica no necesita fondos para prevención porque tienen atención primaria tenemos atención primaria secundaria y terciaria lo cual está muy mal a mi criterio a mi forma de verlo porque estamos abandonando los que vienen para el río es correcto es que sale más barato 40 años y muchos no saben nada claro pero es que sale más barato prevenir que curar sí por supuesto pienso yo sí por supuesto que es más barato prevenir que curar y no sé a nivel mundial como que ya ha bajado un poquito el interés por la prevención o sea cómo es posible que en estos momentos se están produciendo medicamentos como el PrEP para el día antes sí no sé si conocías algo de esto no hasta que vos me lo mencionaste cuando lo estuvimos hablando yo me quedé sorprendidísima explica un poco qué es para que conozcamos todos es una pastilla que se toma el día antes de tener relaciones y es 98 entre 95 y 98 por ciento segura para no contraer el VIH pero no es el 100 por ciento segura lo que pasa es que la gente la está consumiendo se van a hacer locos y vaya a ver los cuadros de sífilis gonorrea y de todas las demás ITS como se han disparado y embarazos y embarazos entonces o sea buscan tomarse una pastilla para no infectarse de una cosa y todo lo demás es correcto además de ese dos o cinco por ciento de inseguridad de que funcione la pastilla es correcto qué pasa con la prevención cómo les está llegando el mensaje a las personas cuál es el mensaje que le está llegando a las personas sea libre sea feliz haga lo que le dé la gana y no hay problema y tómate esto y si esto no te funciona pues entonces seguís tomando con el resto de tu día esto sí pero es que la gente muy joven adherirse a un tratamiento no es tan fácil tampoco porque la gente en general no es suficientemente disciplinada de todas maneras y convertirse desde muy temprana edad en un paciente crónico de tomar medicamentos el resto de la vida de los tomarán un tiempo yo me acuerdo que al principio cuando empezaron los tratamientos y todo eso había una pésima adherencia al tratamiento la mayoría o una gran cantidad de pacientes abandonaban tratamiento iban y venían iban y venían y eso era un gran peligro también porque entonces podían transmitir el virus un virus que ya estaba digamos acostumbrado a cierto tratamiento en donde la persona que adquiría ese virus si después se iba a tomar un tratamiento no le iba a hacer efecto porque ya el virus ya había creado defensas por decirlo de alguna manera contra eso entonces fue también una época muy difícil no sé ahora cómo se está dando la adherencia al tratamiento cómo lo están manejando los pacientes en este momento porque es mucha gente muy joven o sea es que digamos los viejillos tenemos que tomar tratamientos que para la presión que para el azúcar que no sé qué pero la gente joven no y que un chiquillo comienza a tomarse 5 pastillas diarias por el resto de su vida yo no sé si hay acompañamientos en ese sentido si hay organizaciones o la caja misma se está encargando de programas para la adherencia al tratamiento Ok, yo te voy a hablar por ejemplo de cómo lo maneja el Calderón Guardia el Calderón Guardia lo maneja excelentemente bien tienen a Roberto Gutiérrez el psicólogo que él les acompaña en el inicio antes de que lleguen a donde el infectólogo les habla de todos los procesos que van a llevar verdad a la hora de haber sido notificados verdad de su nueva condición y los acompaña el primer año dándole citas y demás además de eso existe un programa que se llama Pares Pares una vez que el paciente comienza a tomar los retrovirales y se le asigna por decirlo así un padrino o una madrina que le esté recordando la toma de sus medicamentos y eso se hace creo que dependiendo del caso de 6 meses a un año por ese tiempo para que después la persona se convierta en par ah ajá que bueno entonces se ha logrado hacer verdad eso fue un programa en el que trabajamos varios compañeros y logramos que se implementara y trabajan con las familias o solo con los pacientes eso es un problema que ha habido o sea no todos los pacientes quieren relacionar a la familia no todos los pacientes en estos momentos tienen necesidad de relacionar a las familias entonces lo más que se hace es trabajar con la persona recién diagnosticada y con sus inmediatos que puede ser su pareja su mejor amigo su mejor amiga y se queda en círculos muy pequeños pero ya trabajar a nivel de familias es muy poco porque la mayoría de la gente decide no hablar del asunto porque no se les va a notar porque no van a caer en una cama inmediatamente etcétera es una decisión de las personas es interesante ver esa parte del proceso también pero existe otro problema con respecto a la adherencia es la gente que se cansa de consumir los medicamentos la gente que se detrime y sencillamente empieza a abandonarlos y que es lo que pasa con los retrovirales a uno le dan el primer esquema que son tres, cuatro, cinco pastillas dependiendo de lo que de lo que esté de moda en estos momentos ya la gente está tomando solo una pastilla alguna gente una pastilla al día por ejemplo eso a mí no me corresponde porque yo tengo un tratamiento una adherencia muy buena del tratamiento anterior y para qué no la vamos a jugar ya sé dónde está y pero qué es lo que pasa alguna gente se depime sencillamente deja de tomarse el primer esquema qué pasa cuando se dejan de tomar el primer esquema hacen resistencia a ese primer esquema les entra alguna infección se enferman y cuando vuelven al médico ya sintiéndose muy mal ya el primer esquema no les va a servir les tienen que dar el segundo o el tercero el problema de lo que no esta gente no logra entender porque la gente que abandona no lo logra entender hasta que ya tienen la última oportunidad es que solo hay cinco esquemas solo tienen cinco oportunidades de hacer esa lectura ya ya después no hay otra oportunidad y ahí sí ya de claudica entonces eso es uno de los grupos que pretendo iniciar el año entrante es el de personas con problemas de adherencia ya porque son personas que se bloquean por muchas razones tuve un amigo médico que adquirió montones pero montones y sencillamente despuesito despuesito de la muerte de mi abuela mi abuela muere en febrero él en marzo me llama para mi cumpleaños me dice este llamo para felicitarte por el cumpleaños no me regañes nada más nada más quiero avisarte que deje de tomar los microvirales y unos principales médico exitoso guapo adinerado simpático se deprimió seis meses después estaba en el cumpleaños de él que triste bueno que lástima que no buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para poder superar ese bache que tuvo que es solventable realmente son cosas que son superables en el sentido si buscas ayuda correspondiente psiquiatría, psicología específicamente para poder tener ese bastón sostenerse y seguir algo tuvo que haberle pasado como para que abandonara de esa manera pero de lástima es una vida verdad si claro es una vida y para mi fue muy frustrante porque cuando me da la noticia me dice no me llames no te involucres porque yo sé que vos no me vas a dejar pero te estoy pidiendo como amigo que de verdad que respete su decisión sí sí me bloqueó me bloqueó por completo yo no podía irlo a visitar ni nada se fue para la casa de la mamá como hacemos casi todos se volvió a la casa de la mamá como hacemos casi todos y ahí falleció bueno por lo menos no solo no no estuvo la mamá las hermanas lo acompañaron y fue un de hecho fue una hermana la que la que me avisó sí muy duro muy duro pero bueno por ahí pasaron varios de los que conocimos verdad igual de no adherencia al tratamiento y de jugársela verdad pero muy duro muy duro por otro lado tenemos a la gente también informada ahora como como dijiste un médico ahora bueno digamos hay médicos ingenieros abogados y arquitectos etcétera de todos de todos digamos profesiones por ejemplo que tienen un buen nivel de información respecto a la enfermedad por ejemplo vamos con no solamente a nivel profesional sino digamos además acerca a la infección que no tienen sexo seguro que no tienen prevención ni nada por el estilo y van por ejemplo a los saunas de salud padres y demás a tener sexo indiscriminadamente este es a sabiendas de los riesgos verdad y sin embargo a pesar de la información lo hacen lo hace la gente tanto desinformada como la gente bien informada y no solamente profesional digamos hay profesionales no informados estamos de acuerdo o sea no por ser profesional uno está informado acerca de enfermedad de transmisión sexual y esas cosas o sea una cosa no tiene que ver con la otra pero digamos hablando de gente que sí se que se que sí sabe que yo sé que sabe que conocen del tema y sin embargo tienen conductas de alto riesgo a pesar de la información que maneja pero qué es lo que les está vendiendo las compañías farmacéuticas vamos a lo mismo les venden una pastilla pueden tomarse el día antes es que también o sea eso es bueno sí porque el poder adquisitivo el poder adquisitivo entonces a mí no me va a pasar y si difícilmente me pasa tomándome esto pues entonces sigo tomándome una o cinco pastillas al día o sea eso es lo que se les está vendiendo que es lo otro que les desgraciadamente aunque sea una gran ventaja y un gran avance dentro de este el VIH información desde hace como 10 años empezó a hacer un estudio sobre las personas que si teníamos adherencia a los tratamientos y cómo iba esto modulando lo que se llama no sólo las células cd4 verdad que las mantenían un constante para explicar un poquito del asunto las células cd4 son las que defienden el sistema inmunológico son las células protectoras de para el ingreso de las enfermedades el promedio normal de una persona que no es portadora el VIH es entre 300 y 500 células T una persona como yo que tiene tantos años de una buena adherencia y este y que en realidad yo me he mantenido muy bien físicamente a pesar de todas las otras cosas que me han pasado mi promedio en células T si te digo que es entre 300 y 600 y 500 para una persona que no es es portadora para una persona como yo tener entre 1800 o 2000 células T es porque la adherencia ha sido excelente y mantenerme así por años además de las células T está lo que se llama la carga viral la carga viral te indica cuántas copias del virus está dentro de tu sistema sanguíneo cuando la carga viral está más de 100 estás detectable sos transmisible pero cuando estás con la carga indetectable o sea en menos de 0.01 cuando no se detecta resulta que no sos transmisible si te mantienes por más de 5 o 10 años con la carga viral entonces resulta que esa información sale a la luz y mucha gente indetectable empieza a descuidarse porque ya no son transmisibles y mucha gente que estaba aburrida de estar usando condón y conoce una persona positiva pero esta persona positiva le dice que es indetectable entonces ya le creyó y entonces siguen teniendo sexo sin protección entonces son muchos los factores te digo es una ventaja para nosotros los que estamos indetectables yo tengo ya 10 años que estar indetectable o sea yo soy intransmisible según los estudios o sea imposible que yo pero que es lo que leen las otras personas las personas que no tienen tal vez el nivel de conciencia o de conocimiento o de conocimiento no vivieron las cosas que nosotros vivimos que yo viví para saber que con esto no se juega claro es que con la vida no se juega en términos generales porque no solamente es la mía sino la de los demás también es correcto y creo que la responsabilidad va en ambas direcciones y yo siento que ese sentido de la gente se ha vuelto como muy desinteresada en ese sentido no sé sí les falta les falta amor propio les falta amor propio sí amor propio bueno si no se quiere a sí mismo no menos va a querer a los demás realmente una cosa refleja a la otra es una cuestión de amor propio así es pues que he dicho que te llamas bastante eso me encanta bueno imagínate imagínate que estoy aquí contando el cuento tantos años después sí 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 porque muchos quedaron en el camino por no decir que la mayoría verdad porque sobrevivientes de esa época yo creo que se cuentan con los dedos de una mano y posiblemente subren dedos bueno yo creo que no no somos muchos creo que no somos muchos de esa época ya las infecciones posteriores a los 90 pues sí por ahí ando pero de 89 para atrás yo creo que no sé yo creo que no queda nadie aquí en Costa Rica por lo menos sí sí ha sido duro ha sido duro y mira y las organizaciones que hay ahora por ejemplo bueno me imagino que bueno ya hablaste que son digamos de apoyo para los recién infectados orientarlos etcétera me imagino que albergues de para pacientes ya no deben existir porque antes sí porque eran rechazados pero ahora por ejemplo que no es una enfermedad mortal que no es una enfermedad terminal que hay tratamientos que hay un montón de cosas si hay una gran aceptación no sé si todavía existieran albergues para pacientes propiamente dichos todavía existen todavía existen albergues porque no toda la gente vive dentro del marco de que la familia etcétera personas trans trabajadores del sexo personas de que viven en las calles están infectados y son en general los que utilizan este tipo de albergues ok ok bueno es una ventaja saber que todavía existen estos albergues personas con problemas de adicción recién salidos de la cárcel etcétera igual me imagino que son organizaciones ajá me imagino que son organizaciones no gubernamentales también es correcto algunas reciben aportes de parte de la junta de protección social por ejemplo este en estos momentos creo que la junta de protección social IVOS y RETCA también RETCA porque RETCA es una red y esta internacional que recibe fondos de la OMS y entiendo que les pasan también un poquito de colaboración a ciertos albergues que bueno IVOS que es un ente que que recibe fondos de Europa maneja fondos de es una ONG de los Países Bajos es correcto y esa tiene muchísimos años de colaborar en Costa Rica muchísimos años sí, es correcto, es correcto es correcto entonces por ahí es por donde vienen los fondos y me imagino que fondos privados de algunas compañías que no conocemos los nombres bueno ha habido todo un panorama de realidades a lo largo de 30 años en donde se ve hay cambios muy positivos con respecto a avances científicos pero sobre todo a nivel de avances humanos que creo que eso es lo más importante con respecto a esta población de gente infectada en donde bueno también hay mucha gente heterosexual también o sea muchas mujeres en fin con sus parejas igual pero igual es una cuestión que tiene que ver con o sea donde se evidencia tu actividad sexual de alguna manera ¿verdad? y no deja de ser siempre como algún tabú de una u otra forma para algunas familias sobre todo ¿verdad? y por eso es que tal vez muchos no no hablan de su situación o su condición porque dar a conocer su su secreto sexual ¿verdad? su intimidad sexual sí pero es una cantidad tan exagerada por ejemplo las mujeres este esposas fueron infectadas y ahora ha disminuido la cantidad de que las engañan ¿verdad? los maridos eran terribles ¿verdad? viviendo la doble vida infectando de acalladito pero sí son muchas las mujeres que viven con VIH en Costa Rica yo tengo compañeras asesoras presidenciales y demás sí claro ya venían aumentos significativamente desde hace mucho tiempo y no ha parado es que no ha parado la gente de infectarse tanto hombres como mujeres ¿verdad? y de todas las edades o sea chiquillos de colegio en adelante pero o sea igual bueno como vos decías hace un rato con respecto a la pastilla del día antes en lugar de la pastilla del día después ¿verdad? siempre viene el VIH perfecto pero hay cualquier cantidad de una gran gama de enfermedades de transmisión sexual que solamente con condón o con el nitrato ¿verdad? nitrato de hacerlo o uso correcto del condón así es en realidad el uso correcto del condón también es otra cosa es a donde nosotros deberíamos de volver volver a la prevención original es correcto deberíamos de volver a la prevención original no entrar directamente no solo en los colegios hay que entrar desde la escuela hablarles de educación sexual hablarles de todos los riesgos que pueden correr porque cada vez son más jóvenes que están teniendo relaciones sí claro volvemos a lo mismo el tabú sexual ¿verdad? es un tabú que eso lidiar con eso está difícil por lo menos en nuestra sociedad es como muy complicado y sin embargo se ha abierto mucho ya se ha abierto muchísimo lo vimos en la marcha de la diversidad del año pasado por ejemplo más de 500.000 personas claro si comparamos hemos evolucionado hemos caminado mucho y han habido muchos avances importantes significativos pero todavía nos falta porque la sexualidad sigue siendo un tabú si bien es cierto ha cambiado ha mejorado hay más apertura hay más empatía hay más comprensión hay más tolerancia sí pero no lo suficiente para hacer la prevención como se debe realizar en este país en esta sociedad y entonces la gente la gente sigue corriendo riesgos la gente siempre sigue en peligro los jóvenes siguen exponiendo de una manera importante y ahí estamos fallando los adultos no dando las herramientas correspondientes de la mejor manera posible para que nuestros jóvenes nuestros menores de edad porque son menores de edad los que se están infectando también este tengan calidad de vida tengan un estilo de vida diferente con más seguridad con más opciones con más información para poder tomar decisiones más asertivas pienso que ahí estamos fallando les estamos fallando a manera de cierre este gracias a la campaña a la que participé fui un activista muy que trabajó muchísimo por la campaña si acepto y las conversaciones con respecto a la aceptación para el matrimonio civil igualitario te debo decir que hace 30 años yo jamás hubiese soñado con estar o ser parte del equipo que manejó esta campaña hoy te digo hoy por hoy con el que hemos avanzado en cuanto a VIH que dentro de poco vamos a lograr llegar a estos jóvenes como tiene que ser pero no podemos aflojar no, no podemos aflojar no podemos aflojar hemos perdido mucho tiempo en ese sentido y tenemos que ganar tiempo ahora es correcto entonces espero poder aportar un grano de arena en el proceso muchas gracias yo sé que sí has aportado muchísimo ven aquí cortando el cuento qué gusto de veras poder compartir y poder hablar de estos temas y poder conocer también un poco de las diferencias porque yo me desconecté también un poco después de que salí de esos programas y me faltaba como completar información pero quedé muy impactada después de esa reunión te digo a mí me movilizó mucho esa reunión hace dos años de ver cómo estaban las cosas me frustré mucho he de decir que sí me frustré mucho porque yo dije que se hizo todo el esfuerzo todo lo que se invirtió en tiempo en dinero en personas crear conciencia informar y prevenir y que estemos igual o peor que al principio eso me molestó pero me preocupó y me frustró enormemente entonces quería compartir con vos más información conocer e informar a la gente para que entre todos podamos pensar y meditar al respecto y ver qué podemos hacer cada uno desde su trinchera personal y familiar para mejorar esto estamos en deuda con la sociedad muchísimas gracias Abraham Mirna, muchísimas gracias a vos por haberme invitado estoy para a tus órdenes para cualquier otro programa me gustaría tal vez más adelante si podemos hablar un poquito más sobre la ley nueva ley del VIH me encantaría pero aquí estoy y si alguien se comunica con ustedes y necesitan apoyo pues aquí estoy también perfecto perfecto muchísimas gracias de verdad y un placer haber compartido y vamos a estar pendiente para programar esa otra conversación muchas gracias buenas noches igualmente muy buenas noches y muy buenas noches a todos gracias por su atención y ahí espero que haber abierto conciencias con respecto a un problema tan importante y tan serio como este en nuestra sociedad y nuestros jóvenes que descansen buenas noches y hasta la próxima gracias hasta luego chau 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 chau